Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Marichu y me presento por si tú aún no me conoces. En esta ocasión traigo un video de maquillaje, como pueden ver el rostro limpio aquí de una servidora. No vengo sola, chicas, es un video colaborativo con mi amiga Miriam, de Corderito Miriam, y mi amiga Perla del canal de Luxi Makeup. En esta ocasión vamos a realizar un maquillaje antes, ahora, o un maquillaje antes y actualizado, real, del momento, el presente. Queremos, la verdad, mostrarles a ustedes cómo es que nos maquillamos cuando nosotros iniciamos en este mundo del maquillaje, cuando nos empezaron a gustar las cosas, y cómo es en la actualidad, cómo nos estamos maquillando ahora, a lo mejor produciendo un poquito más, a lo mejor un poquito menos, no lo sé cómo se ha resultado. Sí queremos, sí nos interesa mostrarles este video, porque muchas de las personas cuando iniciamos con el maquillaje, de verdad, amigas, empezamos a veces con errores o sin errores, pero poco a poquito vamos avanzando, y es lo que queremos mostrarles. En la descripción del video, no se preocupen, yo les dejo el canal de las chicas por si no las conocen, aunque yo creo que sí las conocen, ¿verdad? Pero no está de más. Yo se los dejo en la descripción del video para que veamos ellas cómo se maquillaban antes y ahora cómo es que se están maquillando, ¿verdad? En este 2021, cómo vamos a terminar este año con esas técnicas que estuvimos agarrando de tanta practicadera, chicas. Y pues yo no soy la mejor experta, ¿verdad? Pero pues sí, siento que me maquillo más a comparación a cuando yo inicié en este mundo del maquillaje. Antes de empezar el video, por si a alguna le llama la atención, chicas, me veo rara. ¿Cómo ven mis uñas? Miren, ahora sí, después de hace muchísimo tiempo, yo ya no traía las uñas así de... ¡Ay, la nena está de lado! No traía las uñas así, chicas, en tono rojo. Por si a alguna le interesa y llama la atención, yo les voy a recomendar este esmalte. No lo van a encontrar en esta marca porque Icue ya no está a nuestro alcance, pero sí lo podemos encontrar en Cosmetic Lab, chicas. Este es en el tono Red Blood, o Red... No sé si Red Blood. Sangre roja, chicas. Está precioso. Miren nada más el acabado, se ve muy bonito. Y tiene muchísimos años que no me pinto las uñas así completamente de rojo. Siempre tiene que ser con un diseño, pero ahora sí las dejé rojos y me gustaron, chicas. Entonces están llamativas. Bueno, chicas, ¿qué les parece si ahora iniciamos con lo que es el video a lo que nos truje Chencha? Y ahora sí, vamos a maquillarnos antes y el después. ¡Ahí está, amigas! ¿Qué le pasó a esta? Pues voy a hacer así como he visto en varios videos, he visto en varias imágenes la comparativa y el rostro lo parten a la mitad, como que sea para que sea un poquito más demostrativo el lado antes. Vamos a ponerle en este año 2009 porque voy a recrear allá por los años 2009, chicas. ¿Cómo es que yo me maquillaba? Antes del 2010, más o menos una fecha. Y aquí 2021. Vamos a poner 2009, 2021, amigas. Aquí vamos a usar la comparativa. Ya prendí mi árbol, chicas. Lo veía muy, muy, muy triste el pobrecito. Y pues dije, ¿por qué me veo tan triste ahí atrás? Pues porque el árbol no estaba encendido. De verdad no sé cómo me vaya a salir este video. Aquí ahorita como que estoy improvisando. Yo no sé cómo mis compañeras lo vayan a hacer. Estoy pensando si lo van a hacer así. Y si no, yo me proyecté. Disculpenme, pero ya saben que a mí me falta un poquito de un tornillo. Entonces, bueno. En el año 2009, la verdad, yo ni siquiera me maquillaba las cejas, chicas. Yo, la verdad, ni siquiera con trabajo me echaba una sombra. Entonces, más adelante empecé a maquillarme las cejas. Me rehusaba. Yo me empecé a maquillar las cejas, amigas, allá por el año 2016. 15, 16, chicas. Y la primera vez que me la maquillé no me gustó. Entonces, esta parte nada más vamos a peinarla para que no se vea tan fea, ¿verdad? Y no la tenía tan poblada, mi ceja. Estuve buscando una foto para que vieran cómo era la comparativa. Jamás, jamás la encontré. Entonces, pues, me van a disculpar, pero no la encontré, chicas. Entonces, yo, bueno. En el año 2021, le vamos a sacar puntas, chicas. Porque ni siquiera tenía puntas. La verdad, es una ventaja tener un hijo porque así ya lo mandas. Bueno, me voy a empezar a perfilar lo que es mi ceja. Yo no sé cómo. Y lo voy a hacer actualmente como cuando lo empecé a hacer, chicas. Yo batallé. No olvido que sea la mejor. Ya me falta la depilada ahí. No sé qué estoy pensando. Tengo muchísimo calor. Entonces, voy a empezar a sudar. Y más con este aro de luz. Voy a rellenar, chicas. Como tal, no es un tutorial, ¿no? Voy a ir, este, para que no se me haga tan largo el video. Ya no sé ni qué estoy diciendo. De esas veces que nada más estás, hable y hable como perico, dijera mi esposo. Y luego, a veces dice que, no es por mala onda, dice, pero a veces se me olvida que estás hablando. Me acuerdo de algo y cuando regreso y digo, ay, no manches, sigue hablando. Me lo ha dicho mi esposo. Soy muy parlanchina. Bueno, hace tiempo que yo quería hacer este video porque dije, no manchen. Si nos ponemos a pensar, chicas, cuántas de ustedes no han visto un antes y un después. Bueno, yo siempre estoy sudando, chicas. De verdad, estoy sudando. Creo que, ¿saben qué? Voy por mi ventilador, pero es que no quiero por el reloj, pero sí, sí es necesario porque, si no, ahí está la ceja. Listo. Ya quedó. Así me hago la ceja actualmente y así nos las dejamos allá en el 2009. En el 2009, chicas, la verdad, para pintar mi ojo, para pintar, para maquillar mi ojo, yo nada más ocupaba una sombrita. Y, miren, ahora voy a ocupar esta metálica. Esta, desconozco el nombre, ¿verdad? Pero es esta de... Y ocupaba yo estos aplicadores. Y yo tenía unas sombras que son unos cuadritos chiquitos que son un chingo de pinturitas. Hace una mini paletita. Y agarré morado porque yo me maquillaba con un lilita. Y no lo hacía en todo el ojo, ¿eh? Nada más lo hacía aquí. Entonces, lo voy a hacer. Lo voy a maquillar. Ya me voy a simular como que antes estaba yo maquillándome. En la universidad, amigas, yo no me maquillaba. Yo era de las personas que prefería dormir más a estar maquillándome. Y cuando me maquillaba, me maquillaba como ahorita lo estoy haciendo. No me hacía ni las cejas. Nada más me ponía máscara para pestañas. Y es todo lo que hacía. En el 2021, lo que hago ahora es poner un poquito de corrector en lo que es todo mi párpado. Para que la sombra se intensifique y se note más el trabajo. Entonces, sí. He notado eso de diferencia, amigas. Yo no sé si me voy a alcanzar aquí el tiempo. Porque tampoco quiero hacer un video tan largo. Pero tampoco quiero hacerlo bruscamente. No sé cómo lo vayan a hacer mis compañeras, les digo. Pero bueno, cada quien tiene su estilo. Y este es el mío. Pues voy a empezar a utilizar este cuarteto. Este es el número... Ay, me da miedo porque no se vaya a caer. Este es el 07 de Bisú. Ya es muy famoso. Y voy a empezar a aplicar una pequeña sombra de transición. Ahorita mi cabeza está carburando. Que nada más son dos toques porque pigmenta bastante. Siempre opaco acá. Siempre hago así para que... Estoy ahorita carburando. ¿Cómo me estoy combinando colores, chicas? Antes ni lo hacía. La verdad, cuando empecé tenía que ser los colores que decían en los tutoriales. O no me hacía yo nada. Poco a poco uno con los años. Poco a poco uno con la práctica. Con la práctica, chicas. Créanme que uno aprende a desarrollar esa... No... Una habilidad o técnica de estar... Pues... Mezclando tonos. ¿Y cómo me vería con este? Arriesgarse un poquito más. Pues a realizar este tipo de maquillajes, amigas. En otro momento yo no lo hubiera hecho. En otro momento yo no hubiera metido tantos colores. ¿Sabes? ¿Saben quién veía que se maquillaba así, la neta? ¿Han visto cómplices al rescate? Y no me digan que no, porque la mayoría en México vimos cómplices al rescate donde salía Belinda. Y la mamá de Belinda, que es Leti... Ay, no me acuerdo de su nombre. Ahorita se me acaba de olvidar el nombre. Ella se maquillaba así de varios colores. Yo siempre lo vi, chicas. Siempre lo vi. Cuando empezó esa moda me acordé. Ella ha habido inmediatamente en mi mente. Les voy a dejar una imagen para que sepan de quién se trata. Ahora voy a ocupar lo que es este cuarteto. Miren, fue mi primer cuarteto que compré. El 38 de Bisú. Y son tonos morados. ¿Por qué? Porque la señorita solo se ponía morados. Ahora voy a aplicarlo. Y voy a agarrar este tono que está aquí. Agarrar aquí la profundidad de mi ojo. Yo me acuerdo mucho de ella que usaba, de hecho, tonos morados. Y de ella vino a mi mente cuando empecé a ver la moda de que los ojos de transición y todo eso. Entonces, hace par el ventilador, ¿eh? Y yo es lo que estoy haciendo ahora. Yo me iba a aplicar glitter y todo eso. Pero digo, no, 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 no. A ver, en este momento acabo de decir que no, porque no tiene caso que me ponga morado de otros colores. Les voy a simular que antes me hacían morado y ahora cómo lo estoy aplicando. Espero que no las aburra. Cuéntenme ustedes cómo se maquillaban antes, amigas. ¿Cómo le hacían? Se maquillaban bastante. Se producían. Antes se producían más. Ahora se producen menos. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo ha sido el tiempo con ustedes y el maquillaje a través de los años? Muchas dicen que no se saben maquillar. Miren, chicas, yo empecé así y ahorita me he animado. Miren, aquí voy a hacer como que una V. Miren, ahorita me he animado a poner un poquito más de color. Con razón, mi esposo, ya te maquillaste. Ya le decía y eso era todo maquillaje cuando recién nos casamos. Ay, Dios mío. Pero bueno, uno va, les digo, aprendiendo. Ahí está. Vamos a hacer un cup crease. Ahora sí voy a tomar mi sombrita metálica morada y con mi mismo aplicador voy a comenzar. Voy a tomar una buena cantidad. Y a golpecitos lo aplico yo. Porque si lo arrastro se va a batir porque el corrector está fresco, amigas. Nunca lo apliquen así. Primero como que sellen el corrector con la misma sombra. Y ya cuando lo sellaron ahora sí ya pueden arrastrar la sombra. Y ya no se les va a hacer tanta batición. A como cuando empiezan se va a hacer una plasta ahí. Y si ya ven que no pueden con el aplicador, primero empiecen con el dedo. Y así se va aplicando. Para ser sincera, a veces me paso. No voy a decir que no. A veces omito esto, pero pues para que sepan que sí me paso a veces. Y simplemente agarro un poquito de papel de baño o de toallita. No, porque luego me quita todo. Y termino de difuminar acá. Lo que me llegará a faltar. Uno de los colores. Y listo. Ahí está. Yo sé que a lo mejor no hay mucha diferencia. Pero con el delineado es el que nos va a salvar el maquillaje. Lo bueno que ahorita voy a hacer nada más uno, chicas. Porque luego batalla uno mucho con él. Que te quede el otro. Igual. Voy a terminar mi ojo. Porque pues aún no lo hago bastante, chicas. Voy a poner este que tiene como diamantitos. De pequeños shimmer, aunque no se ve. Y me cuesta mucho esto. Parece nada, pero esta hace la diferencia en el maquillaje. Nada más que tengo muy sensible porque no está acostumbrado mi párpado a ponerlo. Simplemente hago en este ojo es poner un poquito de máscara para pestañas. Y hasta eso ni me lo hacía redondo. Así nada más le hacía. Bueno, vamos a hacerlo como lo hacía antes, ¿no? Así nada más le hacía. Y hasta eso me ayuda esto porque antes no recuerdo qué ocupaba. Así nada más. Hasta eso es bastante a comparación del pasado. Y aquí lo que hago con un maquillaje de este tipo es poner a veces máscara para pestañas. Pero por lo general siempre para resaltar el maquillaje pongo una... Pongo lo que es una pestaña postis. De este lado voy a poner... No ocupo primer todavía. Miren, posiblemente si sigo con el canal en un futuro podría... Podría yo este... Me adelanté, creo que esto era lo último. Para que vean que sigo teniendo errores. ¿Qué les deseo decir? Ah, sí. Si en un futuro yo voy a seguir en el canal porque la vida no la tenemos comprada, amigas. Posiblemente podría... Podría actualizar este maquillaje. Allá en el año 2021 yo me maquillaba así y ahora me maquillo así. Poniendo contornos y antes solamente base. Ahorita yo solamente ocupo base, amigas. Yo no ocupo... Pues contorno y esas cosas. Entonces creo que está de más ponerlo. Porque no lo ocupo. Ahí está. No, hombre, qué diferencia. De rubor. Yo no ocupaba en polvo. Hacía esto así como me enseñó mi mamá. Porque antes lo hacían así, amigas. Y simplemente... Creo que no lo debía hacer en la cámara. Me quedó muy rojo. Y me echaba hasta acá porque así decía. Pero me quedó muy rojo. Típico, ¿no? Te echas todo y te lo quitas. Pero todavía quedó un poco rojo. Ahí está. Y en la actualidad, pues si ocupo, voy a ocupar este como... Uno igualando al otro. Y ya sé que nada más es en esta parte de aquí. Ese robot tiene shimmer, chicas. Y ya lo voy a sacar. Hasta que yo creo que me veo mejor antes. Ustedes, ¿qué dicen? En la piel, amigas, me voy a poner nude. En este lado, en el 2009, la verdad, yo solamente usaba gloss transparente. Ahorita ni me gustan los gloss. Y poquito, porque antes no me pintaba mucho. Así sé que... Lo voy a quitar un poquito de este porque es mucho para mí en el pasado. Y finalmente, amigas, es así como termino. Miren, hasta me sirvió que la vez pasada me cortó un fleco. Ya me creció. Miren, después de hacer mi rebotejo cuando inició la pandemia. Miren hasta dónde va. Lo bueno que ya creció rápido mi cabello. Antes simplemente me hacía una cola alta. Ni alta, ¿eh? Hasta aquí, pero en medio. Y me dejaba mi flequito. Pero yo no lo dejaba así en dos, chicas. Yo agarraba la mitad del fleco, como ven. Y así me lo ponía siempre. En la oreja. A ver si tengo fotos de la prepa y se las muestro. Olvidar el cambio que he tenido antes. Cómo estaba antes. Todos éramos diferentes cuando éramos unos chamaquitos. Y ya cuando crecemos, como que nos arreglamos un poquito más. Bueno, chicas. Vean el cambio de María. Antes. Así estaba yo antes. Así me veían ustedes. Con mi flequito acá. Ah, este colgaba porque era más cortito. Así me veía yo antes, amigas. Y así es como me veo ahora. Así es como me veo ahora. Simplemente con la edad. Me dejo así el cabello. A veces me hago un cabello suelto. O a veces lo hago así. O simplemente a veces también me hago una cola. Pero me la hago más alta, chicas. Entonces, sí he cambiado un poquito en ese aspecto. Que ya tengo mi cabello suelto. Antes no me gustaba para nada mi cabello. Antes lo detestaba porque se me esponjaba horrible, amigas. Y pues ustedes cuéntenme cómo me veo mejor. Creo que mucha gente dirá. No, pues antes porque tenías poquito maquillaje. Esta era yo del antes. Y esta soy la actual. Igual, para algunas chicas a lo mejor, pues eso no les guste. A lo mejor dirán, pues te veías mejor sin tanta cosa antes. Ah, no, espérenme, chicas. Me faltó otra cosa importante del antes. Es que yo así con razón dije, me falta algo. Yo me ponía... Ay, ay, ay. Ya me da comezón. Antes no me pasaba eso. Pero ahorita ya me da cosquillitas todo aquí. Ay. Esto. Ahí está. Ahora sí, soy María del antes. Lo ponía negro en la línea del agua, amigas. Y así es como andaba yo en el centro, en el parque, paseando. Y esto era yo guau. Es súper guau. Es así con las uñas siempre esmaltadas. Este es el antes y hubiera hecho la uña del ahora, ¿verdad? Voy a hacer eso, chicas. Voy a hacer eso y ustedes vean cómo me pintaba las uñas antes y cómo me las pinto ahora. Una comparativa, ¿qué quieren? ¿Lo quieren ver? Y bueno, chicas. Es así finalmente cómo llega el video. A veces me dejo el cabello suelto. Yo suelto me estoy enredando. Por lo general siempre lo ando suelto. Pero las facciones son casi, pues, lo mismo. Nada más de que sí, las cejas sí te cambian como que un poquito el rostro. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo creen que mejor me veo? Díganmelo con toda la confianza. No pasa nada. Si, Mari, te ves mejor sin tanto maquillaje. Mari, estás bien. A una ocasión especial para el diario. Yo a veces me sigo maquillando igual. Cuando voy a salir, sí, como que le produzco un poquito más, chicas. Cuéntenme ustedes, ¿qué tal? ¿Les gustó este video? ¿Cómo se maquillaban ustedes antes? ¿Han mejorado? ¿Han quitado un poco? Díganme ustedes. ¿Han mejorado su técnica? Acuérdate que practicar demasiado es como tú vas agarrando tu propia técnica, tu propia práctica, tu propia manera de maquillarte. Mientras a ti te haga feliz esto, tú síguelo haciendo. Y esto es lo que importa, chicas. Haz todo lo que a ti te haga feliz. Y bueno, yo espero que te haya gustado este video. No te olvides pasar al canal de las chicas. Diles que vas de mi parte si es así. Y vamos a ver cómo se maquillaban ellas antes, cómo se maquillan ahora. Vamos a actualizar el maquillaje ahora sí, pues en nuestro rostro. Este es mi resultado, chicas. Espero que les haya gustado. Yo te agradezco mucho que hayas dado click a este video. Y qué te parece si nos estamos viendo la próxima con un nuevo video más. ¡Felices fiestas, chicas! Ya próximas, pues feliz año nuevo, ¿verdad? Porque cuando ustedes vean esto, ya pasó la Navidad. Pero de verdad espero que tengan un excelente fin de año. Pásensela súper bien con sus seres queridos. Y nos vemos a la próxima con un nuevo video más. ¡Bye, bye!